Ya se pone uno como los zapatos del viciusuario, ya uno cambia la forma de pensar porque se siente harto pánico, se siente un aire, se siente una fuerza que como si lo botara hacia los lados. Como miedo, como la brisa, eso lo asusta a uno. Para nosotros como conductores comprometernos a que logremos respetar a los ciclistas y guardarles cierta distancia y bajar la velocidad en el momento de pasar. Es una enseñanza para nosotros los conductores que debemos tener más precaución en adelantar en el momento que vamos adelantando un ciclista o un peatón. Tener cuidado con el peatón, con el ciclista, andar uno precavido, andar más lejito, no pegársele mucho a los ciclistas. Ciclista y conductor, recuerden guardar un metro y medio de distancia, así generamos vías pro vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Tunja, la capital que nos une.